Hola, sincronautas, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto vernos en este nuevo año gregoriano 2023. Y bueno, pues estamos astropefactas y conmocionadas con lo que les vamos a platicar el día de hoy, en este inicio de año gregoriano, con cosas que yo no veía venir, pero gracias a Bet y su ojo astrológico, nos va cuadrando, vamos a platicar de cosas bien interesantes el día de hoy, así que muy bienvenidos sean. ¿Cómo estamos el día de hoy, Bet? Bienvenida. Pues muy bien, aquí empezando otro año, bueno, astrológicamente no, pero otro año con movimientos astrológicos y que se está yendo de volada. Sí, qué impresión. Bueno, de por sí, el año pasado no tuvo abuela, ¿no? Se fue como Speedy González. Y este año pinta que va a estar todavía más divertido, ¿no? Ya iremos viendo, conforme vayamos avanzando en este año gregoriano, a ver cómo se van dando las cosas. Kat, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos. Emocionada. Emocionada porque es un nuevo inicio, pero es una continuación, pero es un progreso y definitivamente sí veo las cosas con otro. No es un pronóstico, pero siento, tengo una buena, tengo una, lo veo bien. Veo este año. Como que mejor vibra que el año pasado, porque bueno, déjenme les cuento, sincronautas, a nosotras nos sucedió y hemos sabido de otras personas. Un fin de año, híjole, qué arrastriza energética. Nos metieron en la licuadora y nos hicieron trizas, ¿no? Con cuestiones, desde cuestiones emocionales hasta físicas, una cosa tremenda. Es algo que yo nunca había experimentado, pero pues platicando con varias personas, como que muchos estamos experimentando una purificación tremenda, que yo creo que va a quedar todavía más claro con lo que vamos a platicar el día de hoy de las energías que se vienen y se va a intensificar ya para el mes de marzo, ¿no? Que viene un cambio muy grande. Ahorita les vamos a mencionar un poquitín al respecto de ello. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar solamente en lo que viene en esta semana o lo que ya está aconteciendo y la semana que entra, pues vamos a continuar, porque ahorita, fíjense, en lo que serían dos semanas, tenemos cuatro movimientos astrológicos muy fuertes, ¿no? Sí son cuatro, ¿verdad? Porque sí, cuatro, ok. Sí, cuatro. No voy a mandarles spoiler, tendrán que venir a escucharnos a ver de qué se trata, pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y de lo que vamos a platicar el día de hoy es justamente en estas energías de estos primeros días de enero del 2023. Gregoriano, que ahorita, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ya o ya sucedió? Tenemos a Lilith entra en Leo, Marte va a entrar en directo y estamos también iniciando justamente el día de hoy la luna resonante del mono. Pero bueno, les tenemos una sorpresa, sincronautas, ahora sí, porque ustedes lo pidieron. Vamos a, como platicábamos en nuestro último video de Cosmicosas, el tratar de hacer, como obtener nuevos propósitos de año cuando no es un momento astrológico tan beneficioso, por decirlo así, pues no nos da continuidad en lo que queremos lograr. Entonces, les platicábamos que vamos a preparar un pequeño taller interactivo en el cual vamos a aprovechar la energía del inicio del año astrológico, que es justamente en marzo, cuando entremos al signo de Aries, para que tengamos toda esa energía de ese fuego para, ahora sí, vamos, todos esos propósitos que queríamos ahorita en enero, si no los logramos, si se frustraron o lo que sea, no pasa nada porque mejor aprovechar la energía cuando entremos al signo de Aries. Entonces, este taller interactivo le estamos llamando Semillas de Intención 2023, lo vamos a llevar a cabo el sábado 25 de febrero y cada una de nosotras va a aportar algo distinto para ayudarles a conocer las energías y aprovecharlas para poner esas semillitas de intención. Va a durar cuatro horas, va a ser por Zoom y obviamente van a tener acceso a la grabación después de esta reunión durante tres meses, sábado 25 de febrero. Y bueno, a ver, Beth, cuéntanos tú qué es lo que nos vas a dar dentro de este taller interactivo. Pues les voy a dar las fechas astrológicas para el año, para que revisen bien sus cartas y sepan los movimientos que vienen, desde los que empezamos desde el mes de enero hasta los que vamos a llegar hasta el mes de diciembre, los eclipses. Va a haber mucha información muy importante porque este año es de muchísimos cambios y si quieres estar enterado de los cambios que va a haber en tu carta, en tu vida, pues es muy importante saber las fechas claves para ello. Muy bien, como prepararnos para lo que viene y saber qué medidas tenemos que tomar de acuerdo a la configuración de nuestra carta, ¿no? Con carta en mano cada quien va a hacer esas conexiones. Sí, así es importante porque sí se vienen muchos, muchos cambios de energía y en ocasiones habrá gente que, bueno, si estás aquí es porque sí te gusta y estás interesado, pero habrá gente que por curiosidad le llega el video y todo eso. Sí, la astrología de verdad es el mapa para nuestra vida, es la brúcula, es la que nos indica, estos son los cambios, aquí vas a dar vuelta esto, lo otro, vas a regresar a revisar esto. Entonces, saberlo es muy, muy importante. Así es, es muy importante para que sepas por qué pasa y fíjate que es interesante, porque estábamos platicando y también Kat es testigo de esto, que muchas veces cuando están pasando las cosas tal vez no lo entendemos, pero ya después va avanzando el tiempo y vamos en retrospectiva y observamos qué está pasando astrológicamente o incluso desde la perspectiva del Sol King y tú dices, ah, pues claro, por eso todo esto que ha pasado, ah, pues es que me activó esto en mi carta o está esto en mi onda encantada. O sea, yo por ejemplo, les puedo contar, acaba de pasar mi onda encantada y en mi cumplequín me puse mal. Yo ya he sabido eso, cuando viene el cumplequín o tu onda encantada, hay veces que te viene una purificación muy fuerte, ¿no? Es la segunda vez que me toca una de este tipo, pero esta sí no tuvo abuela, ¿no? Y ya después también complementando con la parte astrológica, pues sí dije, ah, pues claro, ¿no? Pero en el momento no lo sabes, hasta tienes como que luego te caen los 20 y dices, pues claro, entonces mejor nos vamos preparando de antemano para saber qué es lo que viene y que tomes tú las medidas necesarias para vivirlo mejor, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar, pero sí vivirlo mejor en definitiva. Pues eso me parece excelente, yo creo que todos vamos a aprender mucho de ello. Y a ver Kat, tú cuéntanos qué vas a hacer, qué nos vas a compartir. Yo lo que voy a proponer es tomar esa misma información que Beth nos va a dar y lo que me encanta de nosotras, de esta iniciativa, es que al verlo desde diferentes puntos de vista no es tanto como para confirmar o para ser sensacionalista, sino al verlo de diferentes puntos de vista le quitamos un poquito el pronóstico de las fechas a las cuales tenerles miedo porque como lo estamos viendo más de una forma radial, de una forma cíclica, de una forma y muy informal, porque vamos a estar hablando de cosas a todos, nos pasan cosas a veces serias, pero cuando las vemos en el contexto de algo que a lo mejor esta otra persona está navegando a la vez, le quita el, no, esta es la temporada, o de tener algo como excusa o de tenerle miedo a lo que viene. Es más como estar preparados, entendernos y lo que dices tú, a veces es como mirando atrás que uno ve todas las piezas. Entonces lo que voy a hacer, lo que vamos a a practicar es el ver estas fechas, digamos, astrológicas y traducirlas a lo que vendría siendo el 13-20, que patrones tal vez más mentales, tal vez es un vistazo un poco más a nuestros comportamientos y cómo eso encaja en el año astrológico, pero también cómo eso tiene sus sincronías, digamos, las mallas. Exacto. Y sí, hemos notado en el tiempo que hemos estado trabajando con mapeo sincrónico, Ivette nos iba compartiendo la parte astrológica, nos hemos dado cuenta que se complementan muy bien y nos dan como una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso es bien interesante y me encanta porque tú como águila solar que eres, tú eres muy, esa visión así muy precisa, ¿no? Yo que soy viento, pues me van las cabras al monte y soy muy dispersa, pero tú como águila es como, ahí lo ves y dices, mira esto, ¿no? Entonces eso va a estar padrísimo, tener tu visión de águila para complementar este vistazo del año astrológico. Y bueno, por mi parte vamos a hablar de la rueda del año, que es algo de lo que platicamos también un poquito en el último episodio de Cosmicosas, ¿no? De cómo van siendo estas influencias de los diferentes momentos del año en nuestra psique y en nuestra energía. Entonces les voy a hablar de la mitología de la primavera y vamos a tener unos rituales, se llama Ostara, este portal, entonces vamos a hacer algunos rituales para aprovechar esa energía en Aries que yo creo que al final de cuentas, incluso la gente que vive en Hemisferio Sur, de todas maneras todos estamos entrando a la frecuencia de Aries y Aries es fuego y es movimiento y es inicio. Entonces, aunque energéticamente, bueno, estaríamos en oposición porque ahí van a entrar en el otoño, desde la parte astrológica sí estamos entrando con el fuego de Aries que también le puede dar una intención muy clara a lo que queremos hacer que fructifique, ¿no? Que no se quede simplemente ahí como que, ay, pues lo intentamos y no funcionó. Entonces, de eso se va a tratar este taller interactivo y, bueno, como les contaba, no va a durar cuatro horas, nos vamos a reunir por Zoom, van a tener acceso a la grabación durante tres meses después de este taller y el precio que les estamos manejando porque tenemos dos opciones de promoción. La primera es quienes se inscriban antes del día 15 de febrero, el costo sería de 999 pesos mexicanos o para quienes vivan en el extranjero serían 80 dólares. Entonces, pueden entrar con este, ahora sí que es un precio que está muy accesible porque van a tener información de tres diferentes fuentes, se van a ir con mucha información, con información práctica para hacer sus rituales, muy, muy completa. Y ya después del 15 de febrero, el precio sería de 1,320 pesos mexicanos o para quienes estén en el extranjero serían 120 dólares americanos. Ahora, esa puede ser una promoción a la cual pueden acceder. Precio más económico si se inscriben antes o si quieren juntarse con alguien más, vamos a manejar un 2 por 1 y medio, es decir, ustedes pagan, obviamente sería el precio completo, es decir, 1,320 pesos, pero en este caso pagarían por dos personas 1,980 pesos. Y es el 2 por 1.5, va a estar abierto hasta el mismo día del taller si se quieren inscribir, que yo no diría, espérense al último momento posible porque, bueno, pues no va a ser una muy buena idea, ¿no? Pero pueden juntarse con alguien más para obtener ese descuento y que puedan entrar juntas o juntos a este taller y lo vamos a iniciar a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Como les decíamos, cuatro horas de duración y también con unos 15 minutitos de break después de las primeras dos horas porque, bueno, sí va a ser bastante información. Entonces, para mayores informes me pueden mandar mensajito a mí en el correo de Mexicamelot, acuérdense con doble X, mexicamelot arroba gmail punto com, o nos pueden dejar un mensaje acá en Facebook o en YouTube también. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Anímense porque va a estar muy completa la información, va a ser muy interactivo, muy completo desde una perspectiva tanto astrológica como 13-20, como también la parte mitológica y ritualística. Entonces, ese es el regalo que nos podemos dar para poder iniciar nuestro año astrológico con todo porque además tiene un movimiento bien fuerte ahora en marzo, ¿verdad, Beth? Lo vamos a platicar más adelante, que es Plutón, que entra en, a ver, cuéntanos rápidamente, ¿a dónde va a entrar Plutón? En Acuario, en el grado cero de Acuario, que es lo que estábamos platicando, que en el 2020 fue cuando fue la conjunción de Júpiter y Saturno en ese mismo grado y entonces el único que faltaba pasar por ahí, pues era el planeta Plutón y es el que va a pasar. Entonces, nada más nos va a mostrar un poquito de todos los cambios que van a venir a nivel mundial y a nivel personal porque también donde lo tengamos en nuestra carta, donde tengamos ese grado cero de Acuario, pues va a haber muchísimos cambios en nuestra vida. Y los cambios no paran porque van a ser desde marzo hasta agosto y luego nos van a dejar un pedacito de descanso y otra vez. Entonces, es muy importante que sepamos, más que quejarnos de todo el cambio que está viviendo nuestra vida o nuestro entorno, saber por qué se está dando. Exacto. Entonces, eso vamos a profundizar mucho más en este taller. Obviamente acá en Cosmicosas, pues les platicamos así en general, pero ahí sí vamos a profundizar porque ese es un cambio para el cual hay que estar listos. O sea, el señor Plutón, ese sí hay que tenerle mucho respeto, por no decir mucho miedo, entonces hay que estar preparados para eso porque sí va a estar intenso. No. Y que es en un signo fijo. Ajá. Y que es una energía fija y a los signos fijos no les gusta tanto el cambio y saber qué viene, por qué viene. Entonces, es importante saber, por eso decía yo, más que quejarnos, adaptarnos al cambio. Sí. Así es. Pues muy bien, ya está la invitación, sincronautas, y queden atentos porque este año gregoriano viene divertido. Y bueno, ya se veía venir un poco esta purificación, ¿no? Desde el inicio del año maya galáctico, el 26 de julio del año pasado. Y bueno, pues justamente vamos a empezar hablando de en dónde nos encontramos ahorita desde la perspectiva del solquín maya galáctico. Y bueno, estamos en la luna resonante del mono justamente el día de hoy. Fíjense, estamos iniciando esta luna resonante del mono. Estamos en la heptada o semana 25 del año, pero es la heptada 1 roja de esta luna. Entonces, es inicios justamente. Entonces, el día de hoy es un buen momento para sentarnos a planear qué es lo que queremos hacer estos 28 días, porque acuérdense, la primera heptada roja es la que inicia, es decir, bueno, qué voy a hacer, qué es lo que voy a trabajar. Blanca refina, como que voy poniendo orden. Azul transforma, terminar de hacer esos movimientos para que en la heptada amarilla ya recojamos el fruto, porque es la maduración del trabajo de los 28 días, recojamos el fruto de este trabajo que se hace durante los 28 días. Y bueno, están pasando cosas bien interesantes. Hablando de este año de la luna autoexistente roja, les puedo platicar que, pues ya sabemos, ¿no? El tono autoexistente es dar la forma y la luna es la purificación, la transformación y la sanación. Entonces, la luna anterior fue la luna rítmica. Entonces, eso explicaría también ese equilibrio que se dio, que muchos lo vivimos con aspectos de salud muy fuertes. Mucha gente, yo lo sé porque soy una de ellas, pero también me enteré porque gente alrededor mío, gente que yo conozco, tuvimos problemas, pues además de gripas, ¿no? toda esta parte de sistema digestivo, ¿no? Que podría ser desde diarrea, vómitos, dolor abdominal, o sea, una cosa tremenda. Mucha gente se estuvo enfermando de eso y pues tiene sentido porque esta purificación, estábamos con ese tono 6, esta cuestión rítmica, y este, astrológicamente, bueno, ya lo iremos viendo, pero este movimiento precisamente que comentábamos hace rato de Plutón, que ya va a ir entrando en el signo de Acuario, como ahorita, todavía está en Capricornio. ¿Me corrige si estoy mal? Sí, todavía. No, todavía está. Todavía está, pero ya se empieza a sentir ese movimiento. Entonces, al llegar Capricornio, hay una influencia ahí en los intestinos, movimiento, este, y demás también, ahora que lo recuerdo, estuvo activo el Popocatépetl, que eso también tiene que ver con ese movimiento bajo tierra, temblores, o sea, todo eso, ya ahora viéndolo así, ah, pues claro, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestro cuerpo también es un reflejo de la tierra. Entonces, ese tono rítmico de la luna anterior, pues, este, también tiene esa influencia, ¿no? Dentro del gran esquema de esa luna autoexistente que nos está trayendo esa sanación, y pues, ¿cómo se manifiesta a veces? Pues, sacando las toxinas, sacando toda la parte emocional que se mueve desde la parte emocional o psicológica hacia nuestro cuerpo, ¿no? Se convierte en una cuestión, pasa de la frecuencia como más sutil hacia el cuerpo, hacia nuestra densidad. Entonces, obviamente, el cuerpo, pues, nos ayuda a hacer esa asimilación, y pues, se presenta como enfermedad o dolor mientras se está haciendo esa purificación. Entonces, eso estuvo ocurriendo, y ahorita ya entrando en la luna resonante del mono, justamente estamos, y fíjense, era el mono rítmico, además. El mono, acuérdense que viene y pone todo patas para arriba, y a mucha gente nos pasó eso. Entonces, bueno, ya la hora de las changadas ya terminó ayer, ya empezamos el día de hoy con una nueva energía que es justamente, entramos a la mitad de nuestro año maya galáctico, en la luna resonante, con la frecuencia del humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar estos 28 días? Pues, precisamente, va a ser trabajar el inspirarnos y el canalizar toda esa sabiduría del humano. Aquí está el, nada más para que vean el glifo, no le hagan caso al tono, pero el glifo del humano nos habla de libre albedrío, nos habla de sabiduría, nos habla de esa magia, de esa conexión con la abundancia. Es decir, nosotros como seres humanos que podemos recibir lo mejor del universo y llevarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, igual, ahorita vamos a platicar de Marte que entré en directo. Eso también estuvo muy presente en los últimos días y semanas. La gente muy acelerada, muy peleonera. Y este humano, yo creo que ahorita que Marte entró en directo, pues también nos va como que mostrar un poco de ese poner límites, ¿no? El pedir respeto, pero también, bueno, es respeto a los demás, pero empiezo por respetarme a mí mismo. Esa autonomía, ese poner límites de qué sí acepto y qué no acepto en mi realidad. Es como un poco como el rey. Sí, yo soy el rey de mi comarca y, bueno, tengo que ser congruente y coherente, proteger mi reino, por decirlo así, poner orden, pero también no se trata de irme a pelear así a tontas y a locas, ¿no? Sino simplemente como darse a respetar, podemos decirlo, ¿no? Entonces vamos a estar muy inspirados en esa necesidad de libertad que nadie nos diga qué hacer, tener ganas de moverse, de hacer cosas. Bueno, se empieza a activar eso. Yo creo que el salir, ahorita viene lo más pesado en nivel mental del año. O sea, lo que es mucha gente se deprime en el tiempo de las fiestas, lo que es diciembre, Navidad y Año Nuevo. Mucha gente se deprime mucho, son momentos muy difíciles. Y, bueno, pues la energía también nos está indicando, bueno, ya vamos a salir como de ese túnel oscuro de las fiestas de fin de año y a inicio de enero que son, sobre todo yo creo que la primera semana energéticamente es muy difícil la primera semana de enero. Ya ahorita ya estamos entrando en la segunda y como que empieza a haber un cambio en cómo la gente empieza. Es bueno que ya, ya estamos cerrando el, ahora sí que todo este tiempo de fiestas y ya estamos avanzando hacia la primavera lentos pero seguros y se empieza a notar energéticamente. Entonces es muy bueno tomar en cuenta esto, ¿no? Voy a necesitar yo conectar con mi humanidad durante estos 28 días porque por resonancia esto es lo que está pulsando estos 28 días, empezando justamente el día de hoy, 10 de enero y abarcando hasta el 6 de febrero. Y justamente ahorita estamos en la onda encantada del águila. El propósito es atraer la visión para trascender la sanación. Ahorita Kat nos va a platicar un poquito más de esta onda encantada del águila en la que nos encontramos ahorita. Y justamente vamos a entrar, esa es la onda encantada 19, ya vamos a entrar en la onda encantada 20 el día 21 de enero con lo que sería el águila, digo, es que estoy viendo el águila acá, el águila galáctica, perdón. La estrella magnética, empezamos acá, concluimos acá el 2 de febrero. Fíjense qué interesante, no me había sentado a verlo, pero el día de la candelaria, justamente, cerramos Solkin con el sol cósmico y al día siguiente iniciamos una nueva onda encantada, la onda encantada 1 del dragón e iniciamos un nuevo giro de Solkin. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo ya en los próximos episodios. Y bueno, pues ahora sí, les cedo la palabra a Kat para que nos platique, bueno, cómo vamos a vivir esta onda encantada del águila. Les puse aquí ya la fecha gregoriana del 8 al 20 de enero. A ver, cuéntanos, ve tu perspectiva. Tú que eres águila, a ver, cuéntanos, ¿cómo estamos vibrando esta onda encantada del águila? Y lo sentí ahí mismo porque, bueno, no nos vamos a, no vamos a entrar en detalles, pero así como estabas diciendo que estas fiestas fueron una época de intensa transformación. Para mí fueron, tuvieron momentos difíciles y al salir de eso, al despejarme un poco, dije, no me sorprendería y todo encaja y digo, claro, es que ahí viene la onda encantada del águila. Que no tenga que ver conmigo, o sea, ya fuera de esa visión, como decías tú, es el atraer la visión para llegar a esa sanación. Entonces lo que nos ha pasado y en cosas de economía y de bolsa dicen que para trazar una raya, o sea, para en verdad crear una tendencia, digámoslo así, tienes que encontrar tres puntos en los que algo se cumpla. Y después de no solo tres, sino por ahí cinco conversaciones diferentes que he tenido esta semana con gente, hermanas, hermanos, que a lo mejor están en nuestra misma, nuestro mismo grupo, tanto de edad como tal vez de servicio planetario, o como lo queramos llamar, o como esta misión, digamos, más colectiva, pasaron no solo por unas fiestas difíciles, sino ya mirando atrás, o sea, eso tal vez fue el clímax de un proceso que ya venían trabajando un poquito más, en el cual normalmente son personas que esos tres, cuatro, a veces cinco, seis meses no se las pasaron, ay, qué difícil es todo y esta misión. Esos seis meses no lo hubiéramos notado. A lo mejor cómo tratar de estar aguantando esas pelotas como de inflar, si las aguantáramos debajo de la piscina, a lo mejor dos o tres ustedes por fuera no me verían, pero ya llegó un momento en el que salen todas. Y siento que la vida, en estos ejemplos, en estas conversaciones, les daban, es como que el universo les estaba quitando oportunidades, cosas que estaban terminando, ilusiones que tenían con ciertos grupos, eventos, y todos en una transformación de una profundidad, y sin embargo seguían, a lo mejor extendiéndose demasiado, dando demasiado, de cierto modo manteniéndonos ocupados en esta misión hasta que ya todas las piezas salieron. Y eso, precisamente en estos tonos del uno al cuatro, que vendría a ser, eso ya sería para el miércoles, entre miércoles y jueves, esa va a ser como la prioridad, como sentarnos a ver esas listas que todos hacemos, sentarnos a ver a qué estamos diciendo, no es a qué estamos diciendo, sí, mucho, sino qué en verdad, como nos decía Aidas, qué vamos a plantar, pero qué vamos a seguir cultivando, qué proyectos vamos a seguir cultivando, a qué le estamos dando tiempo, qué que se está desbaratando, a lo mejor lo que nos está recordando, que ya no tiene esa misma intención, o esa misma fuerza que cuando lo creamos. Entonces, esta onda encantada para mí es muy, como decíamos, del águila de la visión, que a lo mejor se va para atrás, pero no tanto como para ver el, como dicen en inglés, el Great Big Picture, no tanto como para ver todo el paisaje, sino como para ver todo el mapa de nosotros. Este año que vamos a empezar esta onda encantada, como nos decía Aida, también eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Apenas termine, vamos a entrar a la última, última del Solkin. Entonces, como decíamos al principio, muchas cosas nos están indicando este final, que no es principio, sino chance para ver qué cosas no es que no hayamos terminado porque somos perezosos, sino qué cosas no hemos terminado, no han pasado, es porque ya no encajan con ese plan de vida que es, digamos, un plan a mayor escala, que al fin va a traer, como nos muestra el tono 13, va a trascender esa sanación, el sello de la mano que es la sanación y es guiado precisamente por Beth. Entonces, esa puede ser nuestra conexión ahora, nuestra siguiente sección con Beth como guía del último tono de esta onda encantada, que vamos a seguir hablando. La próxima vez que nos veamos, vamos a estar todavía en esta onda encantada, entonces por eso no damos muchos detalles del final. Así es. Nada más hay que tomar en cuenta todo lo que estás diciendo y recordar, ¿no? Es atraer la visión para trascender la sanación. Y justamente hoy estamos aquí, en este día de Tierra Eléctrica, que es justamente vincularnos para la evolución, ¿no? Entonces es bonito que hoy retomamos nuestras cosmicosas, porque es un buen día para juntarnos, intercambiar información que nos ayude en lo que vamos transitando nuestros procesos, ¿no? Entonces, muchas gracias, querida Kat, por tu interpretación y tu punto de vista, porque nos nutre mucho también. Porque podemos pensar, ay, yo soy el único, la única que está pasando por esto, y vas viendo que no, son procesos. Ahorita sí siento yo, y yo creo que Beth ahí nos va a dejar saber si estoy en lo correcto o no, en lo que yo percibo. Pero, y lo platicamos antes de empezar a grabar. Ahorita los movimientos planetarios, como hay mucho movimiento planetario, sobre todo de los planetas transpersonales, son energías que nos afectan a todos. Ahora, hay que observar también en nuestras cartas, porque tenemos algunas personas que sí, hay una referencia muy directa a nuestros planetas y a nuestros tránsitos, otros no, pero sea como fuere, estos movimientos de los planetas transpersonales están ahorita teniendo un efecto sobre toda la humanidad muy, muy fuertes. Entonces, y ahorita vienen dos tránsitos importantes. Entonces, o bueno, ya pasó uno. A ver, cuéntanos, Beth, ¿qué onda con Lilith? ¿Quién es Lilith? ¿Por qué es importante? ¿Y qué significa que entre en Leo? Y tengo miedo, es cierto, no tengo miedo, pero a ver, cuéntanos. No, pero... Esta carta, perdón, nada más para avisarles. Esta carta está de acuerdo a cuando se dio ese movimiento en Ciudad de México. Obviamente ustedes, si nos están viendo de otros países, que les mandamos un saludo. Pueden ver también, según su país, en donde se acomode la carta, aunque son energías muy similares a lo que estamos aquí analizando. Pero ahora sí, perdón, querida Beth, cuéntanos. A ver, ¿qué está pasando? Pues mira, para empezar, Lilith es como un punto matemático que es como el lado, como si dijeran, el lado oscuro de la luna. Sí, que muy curiosamente, ahí lo estamos viendo, el día que ella entró en Leo, la luna ya estaba pasando a Leo. Entonces, es como si las dos estuvieran juntas en el mismo sitio. Sí, tanto su lado oscuro y el lado de luz. ¿Por qué? Porque venimos de una luna llena del día 7 de enero, en cáncer, que ya fue la luna llena. Y entonces pasa a Leo con los días, pasa a Leo, y entonces forma esta conjunción con Lilith, que a su vez está haciendo una oposición con Plutón y con Venus. ¿Sí? Esa energía transformadora que está ahí en el área Capricornio y Venus ya en Acuario. Por los grados, ahora sí, ahí vamos a entrar a los grados de los que estábamos hablando ahorita. Van a decir mucha gente, ¿por qué? Si están diferentes signos, Plutón y Venus están en oposición. Por los grados. Hay cierto límite de grados que es por eso que es ahorita importante la gente que tiene, por ejemplo, el Sol o algún planeta. En los últimos grados, yo le daría desde el grado 25 de Capricornio. Porque Plutón es una fuerza que se siente ya desde muchos grados atrás antes de llegar. Desde el grado 25 de Capricornio, yo le daría hasta el grado 5 de Acuario. Ok. Yo. Habrá gente que da menos, yo le daría esos grados. ¿Por qué? Porque, y más de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Si tú te consideras una persona altamente sensible, obvio las energías las percibes muchísimo antes que el resto de las demás personas. Entonces, estos cambios también se van sintiendo. Ahora, el Lilith, al ser el lado oscuro, tanto en mitología como hasta en la Biblia, existe el grado de Lilith. Y es una energía, pues sí, oscura, transformadora. Es muy parecida a la de Plutón, pero en mujer. Ok. Sí, una energía muy parecida a la de Plutón, pero en mujer. Y este, a lo mejor, si la buscan en la mitología, la encuentran. Y también en la Biblia, en pasajes de la Biblia. Hay muy poquitos que la mencionan como, pues, la primera esposa de Adán, que de eso no se habla mucho. Pero, ¿qué es esa energía dentro de nosotros de Lilith? Es nuestra, pues, nuestra mujer oscura y vengativa que sacamos cuando estamos enojados. O a los hombres también. Esos deseos a veces de venganza, de no, de si nos hacen algo. O sea, no, pero yo me he de vengar. Esa energía oscura viene acompañada de Lilith. Pero también a veces de rebeldía. No nada más es como en el lado de quererme vengar. No, también en el, en el, yo soy rebelde en este aspecto de mi vida. Y en Leo, quiere decir en la autoridad. Va a haber muchas cosas con la autoridad. Sí. Ok. Y más, este, como al estar involucrada también la luna, yo siento, otra vez, volvemos, ¿no? Entre esta lucha que luego nos quieren meter entre hombres y mujeres, que eso también es dentro de nosotros, en nuestro lado femenino y masculino, estarnos peleando a veces entre nosotros. Y que no debería, y si te fijas, ve, le está haciendo oposición a Plutón, que también tiene mucho que ver con el poder. Ajá. Y a Venus, que tiene que ver con nuestro, es como diciendo, con nuestros gustos, con nuestro dinero también. Sí, porque ahí va a haber unos juegos de dinero, de poder, muy importantes. Pero en Leo, Lilith en Leo también, ¿qué tiene que ver? La monarquía. Va a haber muchas cosas en la monarquía que puedan salir. Muchas cosas oscuras. Oye, perdón. Perdón que te interrumpa, Beth, pero, híjole, no sé si están viendo, y lo hemos platicado, pero no sé si están viendo todo lo que está pasando con el príncipe Harry y Meghan. O sea, lo que estás diciendo ahorita, haz de cuenta, justo en estos días explotó esa bomba, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido lo que dices? Sí, porque el signo de Leo es el signo de la realeza. Entonces, puede que salgan muchas cosas oscuras en ese lado. O también del poder, porque acuérdate que está haciendo oposición a Plutón. Entonces, también hay que tener cuidado con esa ley. Bueno, obvio, si uno tiene planetas en Leo, Lilith va a estar ahí de aquí hasta pasando el mes de agosto. Son nueve meses los que dura Lilith en cada signo. Entonces, va a durar nueve meses. Entonces, si tienes cualquier planeta, no necesariamente es que mucha gente dice, ah, pero es que yo no soy Leo. No importa. Pero si tienes Luna, si tienes cualquier planeta personal o transpersonal, esa energía también va a estar pasando por ahí. Y también fijarnos en qué casa tenemos a Leo, ¿sí? Porque ahí será donde estaremos trabajando todavía más esa energía. ¿En qué casa y qué signos hay ahí? ¿Qué planetas hay ahí? Es la energía que vamos a estar trabajando durante nueve meses. Tan solo. Ahorita lo pueden analizar. Pasó nueve meses en cáncer. Si yo tenía Sol, Luna o planetas en cáncer, ya lo viví. Y si también tengo planetas en Leo, lo voy a seguir viviendo. Entonces, por eso es que la astrología no para. O sea, todo es cambio, cambio, cambio. Y más los cambios que se están esperando próximamente. Por eso es lo que yo te decía. Por ejemplo, ve, tan solo. El día ocho, que fue el día que entró, Lili toca el grado cero de Leo. Que es la oposición a donde va a estar Plutón. Así es. Así es como diciendo, yo limpio acá, mientras tú vas limpiando a John. Sí. Ajá. Pero los dos vamos activando. Entonces, es muy curiosa esa energía. A lo mejor uno está muy pendiente nada más del grado cero de Acuario. Pero no nos olvidemos que su oposición es el grado cero de Leo. Claro. Sí. Así es. Fíjate qué interesante. Nada más quisiera agregar, porque ahorita que estás platicando todo eso. O sea, Leo, pues lo rige al Sol. Entonces, Leo es un signo súper masculino. Y aquí teníamos la influencia tanto de la Luna, como dices tú, el aspecto de luz, de esa femineidad, ¿no? Bueno, hay dos planetas, por decir así, femeninos, ¿no? Uno sería Venus y el otro la Luna. Pero la Luna reflejando esta parte del cuidado de la madre, la vulnerabilidad, ¿no? Y por otro lado viene Lili como esa luna oscura, ¿no? Entonces, tenemos aquí como es lo que decías tú, esa oposición entre la energía masculina y femenina. Probablemente ahorita se vaya a sentir todavía más estos nueve meses que las mujeres quieran luchar más por sus derechos, sobre todo en países donde hay muy poca libertad y mucho control. Explicaría también, bueno, tal vez lo que pasó el año pasado, a ver, Kat, tú que estás viviendo ahí en Estados Unidos y me puedes confirmar, cuando se cambió lo de Roe contra Wade, del acceso a abortos. Pero aquí esto es importante hablar de ello, ¿no? En el sentido de cuántas mujeres están en riesgo sus vidas y tienen que acudir. No es que ellas deseen perder a su bebé, es que realmente no les queda de otra. Y dices, bueno, ¿por qué un hombre? Digo, este es un ejemplo, ¿no? Independientemente de la perspectiva que cada quien tenga sobre el tema, pero hablando de por qué un hombre debe de regir los procesos de una mujer cuando realmente tú no sabes lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, esa oposición entre la energía masculina, el sistema que nos quieran imponer contra esa libertad de lo femenino que es más humano, más caluroso, más de apapacho, más de nutrir, pues probablemente se empiece a notar otra vez como esa pugna y esa lucha entre el masculino y el femenino. Y aquí yo creo que nos toca a nosotros pacificar, porque seamos hombres o mujeres, todos tenemos energía masculina y femenina. Entonces, traer a esa paz dentro de esta dualidad en nosotros sin importar lo que esté pasando afuera. Pero ahorita con lo que comentas, y más, como dices, es todo el sistema, ¿no? Puede ser la monarquía o puede ser toda esta parte de los gobiernos, también tiene mucho sentido. Y fíjate qué interesante, hablando lo que comentaba hace rato de Harry y Meghan, es una mujer la que está retando, la que está pidiendo que se cambie. Y mucha gente está muy molesta por, le tienen tanto respeto a la monarquía, ¿no? Que no se dan cuenta de que ya los tiempos ya son otros. O sea, esto tiene que caer y tiene que cambiar, porque ya los tiempos ya son otros. En la energía, a ver qué va a pasar estos nueve meses, como bien dices, ¿no? También sabes que la energía, bueno, como estábamos hablando de la energía masculina, los patriarcas, hay que cuidar mucho, o sea, a los hombres de la familia en salud y eso, sí, también, porque tiene que ver con el signo del EF. Entonces, también es como si, luego los hombres son muy descuidados en su salud, entonces, uno, y más, eso tiene que ver, bueno, a mí se me va como el patriarca en la familia, porque tiene que ver con el sol. Claro. Exacto. Entonces, este, cuidar mucho a, y también nuestra persona, fíjate, porque el sol también somos nosotros. Así es. ¿Sí? O sea, es como de, ajá, cuido mucho a la persona, pero también tengo que aprender a cuidar yo. Así es. Eso más a los signos solares, y, o mi seguridad, que también leo, tiene que ver con la seguridad personal. Claro. Ajá. Entonces, este, pues, todo eso es lo que vamos a estar viviendo por nueve meses, entonces, ya vivimos nuestra emocionalidad, y ahora nos vamos hacia nuestro, hacia nuestro yo, nuestro juego interior, nuestra seguridad a trabajar. Muy bien. No sé si quieras agregar algo más de esta carta, o ya nos vamos a la siguiente. No, pues, nada, nos vamos a la siguiente, porque si no, los envolvemos con los demás planetas, y todavía nos falta Marte, que también Marte está accionando. ¿En qué grado va a accionar a partir del grado ocho? Porque fue en el que avanzó y retrogrado hasta el grado ocho de Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos planetas en el grado ocho, cuatro grados antes, cuatro grados después, obvio que desde ahí se va a estar sintiendo absolutamente todo este cambio. A lo mejor va a haber alguien que si tiene su sol en el grado uno o cero de Géminis, pues a lo mejor diga, sí, lo sentí, pero casi nada. No, pero de ahí en adelante fue donde estuvo pasando su proceso de retrogradación Marte, y pues fue importante. ¿Se acuerdan que en el video pasado era lo que decíamos? Que se iban a poner intensas las Navidades, que tuviéramos cuidado con lo que íbamos a decir, porque iba a desatar muchos conflictos familiares. Entonces, ahora cuando Marte se ponga directo, pues va a ser una forma de resolverlos, porque es que los conflictos sí o sí se hacen, pero también se tienen que resolver. Entonces, va a llegar un momento de confrontación y de resolución, también de acción, porque todo lo que vimos que estaba suspendido sobre Marte, empezó a retrogradar desde el 30 de octubre. O sea, imagínate desde qué mes tengo que reanalizar mi vida, ¿sí? Empezó el movimiento retrogrado el 30 de octubre. Entonces, si te fijas todo, o sea, para nosotros los mexicanos es fácil, ah, pues desde el día de muertos para acá, analizamos qué sí decidimos, qué no decidimos, qué pasó, todo, qué pasó en estos momentos en nuestra vida, porque es como que, ah, ahí estuvimos, esos son los grados que estuvimos analizando, y que vamos a volver a avanzar. ¿Sí? Y luego, Marte, en el signo de Géminis, rige los pulmones. Si te fijas, bueno, yo no sé si a lo mejor en muchas familias pasó y esto y otro, hubo también enfermedades, tos, gripa, que ya toda la gente, a ver si no me volvió a dar, y no sé qué, y no sé cuánto. Y este, y no, simplemente era el cuerpo reaccionando a lo que estaba pasando en su entorno. Acuérdense que los pulmones tienen que ver con la tristeza. En diciembre muchas veces se abren muchos procesos de tristeza precisamente por ausencias familiares y todo eso. Y eso es lo que nos conecta nuevamente con gripa, tos, en cuestión de tantas cosas que a veces nos quedamos con ganas de decirles a las personas. Entonces, activamos procesos de tos. Curiosamente, qué curioso, para el que no, no, no lo relaciona, este, Géminis tiene que ver con los pulmones. Y si te fijas, su regente Mercurio, la comunicación. Y estas dos cosas tienen que ver con nuestro mundo emocional, de cómo comunicamos nuestras emociones. Sí. Entonces, este, eso es lo que, lo que detona a veces ciertas, este, ciertas enfermedades, ¿no? O sea, que son psicosomáticas. O sea, emocionalmente las provocamos. Porque todo esto, todo esto, estos movimientos. Marte tiene buenos aspectos, con Venus. Venus ya está en Acuario. Entonces, ahora sí que es como, como si los amantes estuvieran en buenos aspectos en este momento. Es como, y, en el signo opuesto, o sea, como diciendo opuesto, en el que Mercurio, es en el que se, tiene muy buena recorrelación con, con Acuario. Muy, muy buena. Es como, con donde Mercurio, se iguala su energía, en el signo de Acuario. Entonces, este, eso quiere decir, que va a haber muchos procesos, de hablar, de comunicar, de hablar de negocios, de asociar, o sea, de empezar a trabajar. Porque, ¿qué pasa cuando, cuando Marte, este, 12, ya casi de enero, este jueves, se ponga directo? Que ya vamos a empezar otra vez, a tomar acción. Si te fijas, ya todo como que el mundo empieza, entran los niños a la escuela, y curiosamente, va a entrar Marte, y entonces, como que todo se empieza a mover, negocios, que dices tú, ay, yo no lo había hecho, pero ya estoy empezando a verlo, o hacer citas, esto, lo otro, ya, como que el mundo empieza otra vez, a, a avanzar, porque Marte rige la acción, tanto, o sea, personal, como, como colectiva. Entonces, imagínate, ya, empiezo a accionar yo, y por ende, el mundo empieza otra vez, a agarrar el ritmo, para trabajar. Claro, sí tiene mucho sentido. Kat, no sé si tengas alguna duda, para ver, de todo lo que nos está platicando, ahorita, de la carta, y de lo que viene. Estaba, estaba practicando, estaba siendo aquí, con mi carta, tratando de, de ver los grados, ajá, sí. No, y, y saber, ¿no? Las personas que, que son en signo de Géminis, si ellas se caracterizan, por ser un poco nerviosas, tanto, con el sol, o con el ascendente en Géminis, sí, un cierto grado de nerviosismo mental, porque es un signo de aire, y es mental, puede ser que no se note, nuestro nerviosismo, pero sí es, sí existe dentro de ellos, y este, y, y al estar, imagínate, durante estos meses, porque, Marte hizo un, un tránsito maratónico, de siete meses, en el signo de Géminis, entonces, de verdad, los está activando, y, eh, activando todo, procesos como hasta de eliminación, porque al estar retrogradado, o sea, en qué, eso me llamó mucho la atención, que estuvo hablando Kat, en qué sí quiero tomar acción, y en qué ya no, por qué sí lucho, y por qué ya no, porque también Marte tiene que ver con la lucha, y la guerra, qué, qué cosas ya no, ya me di cuenta que por más que, no, ya no las quiero hacer, en esa revaluación también estuvimos, todos, o sea, principalmente hablé de los signos solares, ascendente en Géminis, pero también, en donde tengamos, a nuestra área Géminis, de la carta, y si tenemos planetas involucrados, entonces, Marte nos estuvo ahí, reanalizando, es como de qué sí, por qué sí lucharía, hoy, y por qué ya no. Y fíjate que es algo bien interesante, Beto, que comentas, porque por ejemplo, yo les voy a contar un poquito, de mi, de mi carta, yo tengo en Marte, en Géminis, y este, muy pegados los grados, a lo que estás diciendo, todo lo que me estás diciendo, ajá, y puede ser que, más que tú, elijas, ¿no?, por qué voy a luchar o qué no, la situación a tu alrededor, te va a hacer revaluarlo, si tú mismo no lo haces, a través de esta cuestión, psicosomática del cuerpo, que eso fue lo que a mí me pasó, que fue, mi cuerpo me puso un alto total, de que no, te levantas de la cama, porque es hora que te, o sea, puede ser una de dos, o te va a activar, porque no te has movido, o si estás demasiado movido, porque sabemos que Géminis, bueno, su planeta regente es Mercurio, y hablábamos de eso también, antes de la grabación, Mercurio, que es la mente, es todos los procesos muy movidos, muy acelerados, porque Mercurio es, va muy rápido, como Spidi González, entonces, ves esa, esa como unión, entre, ese Mercurio que rige, a Géminis, y por otro lado, este Marte, ¿no? Que es ese fuego, esa guerra, el pelear, el moverte, entonces puede llegar a un punto, de aceleración tan grande, que el mismo Marte, te va a decir, a ver, y porque está en retrógrado, precisamente, estaba en retrógrado, ¿no? Todavía, pero bueno, o sea, en ese proceso, yo creo que, tal vez hubo gente, a la que le sucedió como a mí, para mí queda muy claro, de que, por eso mi cuerpo, me dio un estate quieto, pero ahora sí, en serio, ¿no? Porque normalmente, sobre todo, yo creo que muchas mujeres latinas, tenemos ese chip de, o sea, te podrás sentir muy mal, se está cayendo a pedazos del mundo, pero tú te tienes que levantar, tienes que moverte, tienes cosas que hacer, y ahorita los tiempos, ya no están para ese tipo de mentalidad, ya nos están pidiendo, tomar las cosas con más calma, porque la aceleración del tiempo, está imposible, también platicábamos de eso, ayer, no sé si te acuerdas, de que, como que pronto nos aceleraron, el tiempo, y no, o sea, ni tu cuerpo sabe qué onda, ¿no? Y tu mente dice, espérame, y si es cierto, yo siento que me faltaron, como tres meses del año, o sea, yo, a ver, espérame, yo por mí, ahorita estaría en octubre del 2022, ¿qué está pasando? A ver, cuéntanos de eso. Pues es que, eso ya tiene que ver también, o sea, es que, imagínate, que, que, que Marte, en el, en el signo, de Mercurio, o sea, es una agilidad mental, y, te la puso, o sea, al irse a retrógrado, te la puso en pausa, imagínate, para alguien que es muy mental, que lo pongan en pausa. Sí, no estuvo cañón, ¿y cuál es la única forma en la que te van a poner en pausa? Cuando tienes tanto dolor y te sientes tan mal físicamente que, o dejas de pensar, porque, o sea, toda tu atención se va al cuerpo, o sea, algo impresionante, ¿eh? Sí. Exactamente. Entonces, es por eso que te digo que, que así son los procesos del cuerpo, ¿sí? Y, y por qué sentimos también que se fue tan rápido el tiempo. Acuérdate que Saturno está en Acuario. Ajá. Y Acuario, o sea, Saturno rige el tiempo, y Acuario es aire. Entonces, mentalmente, esto se nos fue rápido. que para, a lo mejor para los, es como, como cuando tienen su tránsito. Si, tú, tú pregúntale a algún, a lo mejor a alguna persona acuariana que ha tenido a Saturno por dos años, y se le ha hecho lento. Ajá. Ok. Fíjate que interesante. Sí, claro. Guau. Se le ha hecho lento, pero a nosotros, a uno, si no tienes planetas, obvio que se te ha ido, de volada, ¿sí? O sea, es por eso que es como de, vámonos hacia adentro, aprendámonos a conocer, analizarnos nosotros mismos. Por eso me encanta también la energía del sincronario, que es como diaria. Diario cambia, este, a un sello, y ese mismo sello te va dando información de la energía que se está moviendo ese día. Es como de, de verdad los invito a conocerse y a mirar al cielo, de verdad, este, nos, nos brinda señales. Lo que pasa, es que si no las escuchamos, ajá, o sea, es como de, ya que las escuchamos, sabemos que resonamos con ellas. Claro. Entonces, es como eso, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Algo que, que yo sí noté, porque Marte te digo que es la acción, o sea, es la acción del cuerpo, es la acción. A mucha gente la pusieron en pausa, o sea, mucha gente decidió ponerse en pausa, es como de, no sé qué es, a lo mejor no estoy mal físicamente, pero siento que debo parar. Así es. O sea, y si no, también, te paraban, ve, tan solo, ¿no? Al atravesarse las fechas navideñas, todo eso, muchas cosas cerradas, y todo eso. Aunque tú quisieras accionar, el movimiento estaba lento. Entonces, de un modo o de otro, siempre, este, hay esa coincidencia entre, entre los astros y la vida diaria. Así es, en definitiva. Guau. Guau, guau, guau. Bueno, no sé si hay algo más. No, y lo que nos viene, porque el mes de enero todavía esperan las cambios. Sí, vamos a platicar la semana que entra de eso, porque viene buenísimo, pero bueno. Este, algo más que quieras agregar de esta carta, querida Beth. Pues mira, si te fijas, hay oposiciones, y, y, y cuadraturas, pero, que ya con la acción de Marte, sí, porque si te fijas, está ahí la, la oposición de, de Neptuno con Júpiter, hacia, hacia, hacia la luna, ahí ya, ya es, pero como la luna, es muy rápida, esa oposición pasa rápido. Sí, claro. Sí, esa oposición pasa, pasa muy, muy rápido. Este, ahí todavía, si te fijas, en la carta está la de Lilith con Plutón, entonces, de la que estamos hablando, por eso es que es importante, importante, porque mientras también vaya a estar, este, en el mes de marzo, que se vaya a dar el cambio de Plutón, y como son los signos, o sea, Plutón y Lilith van a estar así durante un buen rato, mientras ella está en el signo de, de Leo, van a estar así por un rato, entonces, nos esperan nueve meses de una gran transformación, pero hay que hacerla consciente, porque acuérdate que los dos, tanto Lilith como Plutón, son coléricos. Sí, eso explica muchas cosas. Sí, esa, lo que decías, ¿cómo nos enojamos? Sí, ¿cómo nos enojamos? Por no hacer nuestra voluntad, porque acuérdate que también a Leo, le encanta que se haga su voluntad. Ah, claro. Y Plutón, con ese poder, es como, va a estar una espirilla floja de un lado y de otro, que hay que estar consciente de ello. Sí, es verdad. Guau, qué impresión. Ajá, y de las otras de no hablé, porque poco a poco, o sea, esas son tránsitos, este, como que, que estaban ese día, pero son rápidos. Entonces, pero los más importantes, pues, es la activación ya de Marte, pero ahí ve como si sigue, y va a seguir apareciendo esa oposición entre Lili y Plutón, entonces hay que estar pendiente de ello. Muy bien, perfecto, excelente. Pues bien, me parece que esta es la última, así es, muy bien. bueno, pues, ¿con qué cerramos nuestra, nuestra plática del día de hoy? Bueno, antes del cierre, mejor vamos a ver cómo, dónde nos encontramos, cuáles son nuestras redes sociales, a ver, Beth, ¿cómo te localizamos? Yo, como Beth Saragosa, punto 14, este, así estoy, en Facebook y en Instagram. Muy bien, por si alguien quiere alguna lectura, alguna terapia con Beth, Kat, ¿cómo te localizamos? Arroba de Catalina, en todas partes, incluso Gmail, si tienen alguna consulta, Instagram, Facebook, Twitter, tal vez, todos. Muy bien, bueno, pues, yo estoy como Mexica Melod, en Facebook, en Instagram, y bueno, también ya subí unos TikToks, hablando de por qué celebramos el año nuevo, el día primero de enero, el año nuevo gregoriano, por si lo quieren ir a checar, están cortitos, están bastante interesantes, y acuérdense de suscribirse, y darle me gusta, y compartir a nuestro video, y bueno, ahora sí, vamos a cerrar nuestra sesión de hoy, ¿con qué cerramos, querida Beth, nuestra sesión de hoy? Pues, nada, con que ya empecemos a tomar acción en nuestros planes, en la vida, pero, todo, ahora sí que, rápido, pero con calma, ¿sí? es muy curiosa esa, esa, esa analogía de rápido, pero con calma, ¿por qué? porque todavía Mercurio no está directo, entonces, por eso digo, rápido, pero con calma, o sea, velo planeando, pero todavía no decidas, hasta que Mercurio esté directo. No es momento de acción aún, sí, planear, pero no para la acción, ok, bueno, gracias querida Beth, Kat, ¿con qué cerramos nuestra sesión de hoy? Cerramos con, con esta energía del águila, de, de, sí, ver qué lista, pero no abrumarnos, no añadir por añadir, no hacer por hacer, no ocuparnos por hacer, sino más bien, con conciencia, revisar, a qué todavía le estamos diciendo, sí, a qué, qué ya no encaja, qué se empezó, qué, ya la razón por la que la empecé, ni siquiera, es parte de mi vida, o sea, como inventario, y revisión de, de lista, en esta, en estos 13 días águila. Así es, muy bien, y bueno, pues yo en mi caso, lo que les puedo decir es, observemos nuestras cartas, observemos también nuestro kin, nuestra onda encantada, para ir viendo cómo estos tránsitos, eh, nos afectan, y también, ser más generosos y amorosos con nosotros mismos, porque hay veces que pasamos por el proceso, y no nos damos cuenta hasta después, ya que pasa lo que estamos viviendo, vamos a ver la carta, y vamos a ver la onda encantada, o lo que sea, y uno a veces se siente culpable, híjole, ¿por qué me siento mal? híjole, ¿pero por qué? Pues son procesos que tenemos que vivir, entonces, hay que vivirlos con mucho amor, con mucha conciencia, y bueno, pues vamos a seguir aquí, compartiéndoles mucha información que cura, literalmente, esta es información que cura, entonces, nos vemos la próxima semana, y cualquier duda, ya saben cómo contactarnos, y los esperamos también, para, acuérdense, nuestro taller interactivo, el próximo 25 de febrero, pues muchas gracias, sincronautas, besos y abrazos, y nos vemos, hasta la próxima, bye, bye, hasta la próxima.